Es un día por la mañana, no sabes cómo se cuenta Peleando y platicando cómo sacar pa' la renta Me dicen mis hermanos, mueve de las de a cincuenta Moviendo y trabajando, quiero mi vida resuelto Y de eso me he dado cuenta, que la vida no se compra Que de los traicioneros hasta puedes ser tu compa Por eso ten cuidado con miles de tu tropa Hay un abismo abajo y quieren que caigas de boca Por eso me provoca decirles lo que siento Hay que chingarle duro, luego pasará a ser cierto Sé que tengo talento y que todo va muy lento Pero no me extrangulo, pronto llegará el momento Problemas van al hilo, por eso mejor ni miro Bendición al que divamas y me tiras, yo te tiro Mírame como te miro, si quieres problemas dilen ¿Entendiste cómo soy? No volveré a repetirlo Desde el XX1 saludando a todo el mundo Los problemas en México siguen siendo rotundos Se mueven por la zurda y eso nos carcome Si los niños escasos comieran lo que ellos comen Pónganse en mis pantalones, no soy oro, yo soy pobre Le estamos chingando fuerte pa' que de grande les cobre Todo el trabajo y esfuerzo porque yo si soy cabrón Yo lo hago por inercia porque fue mi decisión Por eso me pongo en frente, hoy combate con mi mente No podría pararme hermanos, la cruza el continente Soy mi propio contendiente, la suma soy la tangente Soy el que te está cantando hacia toda esa gente Hoy me miras por el lente, todo se ve tan tranquilo Pero pasa de noche y hasta te mete en el pilo Te aniquilo con mi paso, soy el que derramó el vaso El que siempre dice paso, el niño de mil fracasos Ya me ha agarrado a madrazos y no estoy orgulloso Pero los problemas entran por alguien tan fastidioso No, no soy ningún mocoso, soy un ser muy asombroso Soy goloso, escandaloso en la pista ambicioso Yo no creo que a mí me paren, al menos que me disparen Y si estás escuchando cuida a mi familia y paren Hace tiempo que me escucho y no veo como parar Tiren balas y cartuchos, no los necesitarás Solo jura los problemas que la cara les darás Abraza a papá y a mamá que ellos te resolverán Hace tiempo que me escucho y no veo como parar Tiren balas y cartuchos, no los necesitarás Solo jura los problemas que la cara les darás Abraza a papá y a mamá que ellos te resolverán Hay que luchar y ser fuerte, pelea y no detenerte Llega el golpe de suerte, antes que llegue mi muerte Juré no volver a verte, aquí estamos de nuevo La vida son tres días y yo creyendo es un juego Por eso es que hoy me elevo y ruego encontrar el camino Lo único que tengo son mis letras de versino Todavía no termino, mi ser te lo determino Si cambio es por ustedes, yo seguiré siendo el mismo Por eso me pongo en plento y combate con mi mente No podría pararme hermanos, la cruz al continente Soy mi propio contendiente, la suma, soy la tangente Soy el que te está cantando hacia toda esa lento Y me miras por el lente, todo se ve tan tranquilo Pero pasa de noche y hasta te meten el filo Te aniquilo con mi paso, soy el que derramo el vaso El que siempre dice paso, el niño de mil fracasos Nos vemos por los ocasos, mire siguiendo tus pasos Extrañado sus abrazos, pero nos unen los rasos No me para ni a balazos, les he bajado los brazos Sigo siendo el mismo niño como de diez mil fracasos Nos vemos por los ocasos, mire siguiendo tus pasos Extrañado sus abrazos, pero nos unen los rasos No me para ni a balazos, les he bajado los brazos Sigo siendo el mismo niño como de diez mil fracasos Hace tiempo que me escucho y no veo como parar Tiren balas y cartuchos, no los necesitarás Solo jura los problemas que la cara les darás Abraza a papá y a mamá que ellos te resolverán Por ti no dejo de orar, sé que un día llegarás Y seguiré siendo igual, como en los tiempos de atrás No hablo de amor ni hermandad, no me llena la verdad Hablo de cumplir el sueño que le platicé a mamá